El Consejo Municipal de Libertador juramentó para el periodo 2015-2020 al nuevo Contralor Municipal con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República. El Consejo Municipal de Libertador juramentó al ciudadano José Francisco Padrón Medrano como nuevo Contralor Municipal para que a partir de ya de este momento ejerza el cargo de Contralor Municipal en el municipio de Libertadores de Estadaragua. Y al Consejo Municipal todo el apoyo para este camarada, este amigo, este abogado, quien hoy en adelante va a ejercer el control fiscal en las instituciones del poder público municipal. El abogado José Padrón fue elegido por el jurado calificador tal como lo establece el reglamento de la Contraloría General de la República. Vamos a fomentar lo que es la participación ciudadana en el área de control porque creo que este es el camino, el camino que la misma ciudadanía dé un aval en que se distribuye, en que se gasta todos sus recursos municipales, todo en beneficio de la comunidad. El nuevo Contralor agradeció al Consejo Municipal de Libertador por el apoyo otorgado, al tiempo expresó el compromiso de trabajar para los habitantes del municipio.